Música Porque lo que nosotros estamos viviendo aquí es una guerra Aquel periodista Clarín que dijo nosotros hicimos la guerra a este gobierno Guerra, la palabra es guerra Es guerra psicológica Para eso tienen que destruir, fíjense Cómo decidieron rápidamente lo de Telesur Cuando censuraron a Telesur quisieron también censurar a Rusia Today Un asalto muy peligroso y que toma una dimensión muy grande Porque esto es lo que le sucedió, a resumen, sí Todo esto que le sucedió es muy fuerte Porque dejaron la firma, que el ladrón viene a robar una cámara Se va con la cámara contenta, archivos No sabía que había ladrones tan especializados en leer archivos No pueden decir que esto no es un ataque feroz a un medio Que está saliendo que es uno de los pocos medios Que además de plantear el problema a nivel nacional También pone las cosas claras a nivel internacional Lo que hacía también Telesur Nosotros estamos hostigados por una guerra de desinformación y mentiras Que es parte de la guerra general que han entablado contra nuestros países Estamos luchando contra un poder mucho mayor Mucho mayor El mismo poder que instaló una fuerza de tareas acá Que tranquilamente, públicamente en el año 2015 Como los fondos buitres Ese mismo poder Nosotros estamos peleando contra un proyecto de Washington De recolonización de nuestro continente En eso está la guerra que está viviendo Venezuela Si no fuera por resumen latinoamericano Mucha gente aquí no sabría Que Alepo, Alepo en Siria Es hoy un triunfo nuestro De nuestros pueblos De nuestra lucha De un pueblo que se está defendiendo desde el 2011 Imagínense ustedes Cómo nos silencian Cómo nos silencian a todos Cómo nos transforman Quieren transformar a nuestros pueblos Dejarlos sin conciencia absolutamente Trabajos sin conciencia absolutamente Altrade ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.